Hola, bienvenidas, soy Harley Ferrer y en esta ocasión les voy a presentar usos desconocidos de la Jamaica, a que no sabías que se podía utilizar en ciertas cosas. Y sin más ni más, ¿saben qué? ¡Comenzamos! Conocida también como rosa avicina, la Jamaica es la flor de color rojo que se utiliza principalmente en la gastronomía. Hibisco sadarifa. Es un hibisco de la familia de las malvaceas originario de África tropical, desde Egipto, Sudán hasta Senegal. Sin embargo, sus propiedades han hecho que se extienda por diversas partes del mundo. Gastronomía. Aunque muchas personas piensan que la flor de Jamaica solo puede utilizar para elaborar una rica y refrescante agua, no es así. Esta flor es altamente utilizada para realizar algunas comidas a base de ella, dulces, saladas, mermeladas, concentrados, té de licor y más. Por mucho que nos sorprenda, a partir de la flor de Jamaica se puede realizar deliciosas salsas, conservas y mermeladas gracias a su acidez de la flor, aunque es ideal para acompañar con otros alimentos dulces, salados y picantes. Colorante. La flor de Jamaica se caracteriza por un sorprendente color rojizo que se impregna con facilidad. La mezcla de este se coloca. Las antocianinas le conceden a los extractos de Jamaica su color rojo característico, por lo que la Jamaica también se puede implementar como un colorante natural, tanto para alimentos cosméticos, artesanía, entre otros. Textiles. En la actualidad existe un severo problema en torno al uso de colorantes sintéticos en la industria textil que contaminan ríos, lagos, quebradas, contribuyendo a la gran parte de la contaminación de los mantos acuíferos y del medio ambiente, como una solución para el uso de colorantes sintéticos. Pequeños fabricantes optan por productos naturales y el uso de la flor de Jamaica, que es excelente alternativa por su presencia de antiocianinas y flavonoides. De acuerdo con un artículo, promueve el uso de colorantes natural a partir de la especie vegetal de hibiscus sudarifa. Uso medicinal. La flor de Jamaica es rica de antiocianinas, extractos que le confieren el color rojo que, en la mayoría de alimentos, es indicativo a una fuente natural de antioxidantes. En estas flores también podemos encontrar ácidos carbóicos, ácidos fonólicos y otros flavóides, compuestos que se asocian con las acciones farmacológicas reportadas para hibiscus, anti-hipertensivas, cardioprotectora, anti-hipercolesterolemia, entre otras. Si bien la medicina popular le atribuye efectos estéticos, como la reducción de peso, también atrae consigo otros beneficios para la salud, como la reducción del colesterol malo y el aumento del colesterol bueno, HDL. Tiene propiedades antioxidantes que regula los niveles de insulina en personas con diabetes, entre otros. La flor de Jamaica es actualmente utilizada en distintas industrias, a pesar de que la mayoría de las personas como la ocupan para elaborar infusiones. Esta colorida ácida y rica flor tiene una gran cantidad de propiedades, además de que su cultivo representa una fuente de ingresos para las personas que se dedican a cultivarla en distintas partes del mundo. Así es como África nos ha regalado una flor al mundo rica, deliciosa y que podemos ocupar y disfrutar, ya sea en distintas opciones y sobre todo hasta medicinal. Podemos ver ciertas cosas para teñir y muchos beneficios que tiene esta flor tan exótica y tan buena, tan rica y deliciosa que nos ha regalado África. Esperando que les haya gustado este video y si les gustó, nos vemos en un próximo video. Adiós, nenas.